Buenas tardes, hoy 21 de julio de 2020, si nos dejo solo 20 minutos, se da el Cámara Muta Pública para fallos de la comunicación de las personas con las 3 personas, número y hoy 21 009-987-117-2020, el seguimiento y control para la comunicación del camino, el trono en cartera de la total matriz, el trono del trabajo 1 a 9-6-5-400, el caso anticipo de el trono del 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 trono en representación de la unidad de asuntos jurídicos, el abogado Mario Alberto Gómez Gómez, bienvenido. Como presidencia general de carácter de los alimentadores, el tímico de la Sera Chávez, saludo. Por el departamento de conductas y estimaciones, saludo. Gracias por el amigo Carlos Ponce, y lo vemos que los observadores invitados a este acto van a presentar, de los visitantes, que están presentes un representante de Aptec y Aterra, S.A.S.B., voy a iniciar con la lectura del parque, posiblemente con la lectura del acto del parque, el correspondiente de la Administración de Economía de las Tres Personas, Número y Evoción, Salud 019-185-9-121-2020, la comunicación del acuerdo con una reacción cuantitativa y competitiva de cumplimiento de requisitos de récitos legales técnicos y económicos, así como la audición de la opción de la formación de la formación humanitaria, para determinar los visitantes, con la formación de la formación de la formación de los visitantes. La siguiente constitución adictiva, se describió el resultado del proceso de la formación de los visitantes. Gracias a los chavos visitantes, los visitantes que la formación de la formación de los visitantes fueron Aptec y Aterra, S.A.S.B., Ciudad Fílicos Integrales de Sociedad Civil, Amar 6, S.A., S.A., S.A.S.B., Albolín, S.A.C. El nombre distante que se admite el contrato es ACTA y VIA TRSASB con un importe de 489 mil 860 pesos 82 centavos, incluido el impuesto a valor real. Quienes para haber juntado la proposición distinta con las posturas legales siempre definidos en el contrato al abogante, y para realizar el cumplimiento el tiempo informa del contrato respectivo y ser la saliente más fácil. Voy a proceder con la lectura del acta de fallo. Acta de fallo que se formó de primera construcción del 1. Artículo 31 y 29 bis de la Vida de las Públicas de VIA TRSASB como mismas. Transplante, amigotación, carlos de 0.2.1.1.185.121.20. Relativa seguida de control para la modernización del camino en plan de cartera como artículo I de Atenco, de el documento 1 o de la hecha del plan de cínica de la 400", en el documento 5, de Elfan equalizado de el estado de Chall eng гол provisador Oünm Antioch y en la humedad El plan es introducción para sacimicar January Times desde 22 de Julio del 2020 de acuerdo con acción clave para los notificados enese amişando la participación de la presentación y apertura de la propuesta cínica de laältiva de esta licitación se menciona una solamente del edificio del Data Acta. Preside el acto del Nido César Baní Sotel y el Presidente Guerrero, acto en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Está actualizado en la lectura de falla correspondiente. Este acto es del mismo publicado para los interesados del edificio del Data Baja, del día 22 al 28 de julio. De 2020, así que se informa que se fecha el acto de fecha y se distribuirá a través de cámaras. Con las analizadas, se ha hablado de forma colectiva y colectiva de proporción de residuos considerando que hay que votar en efectivas como las mujeres de evaluaciones sobre residuos en la base de cuarta y quinta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Administración. De todo lo cual, la Comisión que refiere los requisitos legales técnicos y económicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Tomás Rafa es la computadora por la empresa AFTEC y ATR-CASBI y por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Filipinas sobre cumplimiento de sus obligaciones fiscales así que, given los datos lastimales sobre las 10 horas del día 27 de jubil de 2020 las responds de justos de la dirección general centro sete de reglamento Cricián en加e river en fin de gösterar para que hay cumplimiento en radio ambiente antes del 15 авиard raci iniciaron los trabajos en terminar la 1 de agosto de 2020 las ganancias nível 112 siguiendo optadas para aconsejen en clínicas todos Forwardes correspondientes y a partir de siempre, a partir de siempre, a partir de siempre, a las personas que estuvieron en este acto. Vamos a empezar con la firme rúbica, y con esto vamos a hablar con contenido de este acto. Gracias, señor. Mucho gracias.